Ehm, perdón, ¿podría...? ¿Puedo hablar con usted un momento? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere? No, nada, que he visto lo que ha pasado y... bueno, Lola a veces... Sí, es que no sé qué le pasa, no quiere que ayude. Ya, sí, pero yo sí que quiero. ¿Ah, sí? Sí. Necesitamos a gente como usted. Amelia, vámonos. ¿Y quién es usted? ¿Quiere que se lo cuente? Mejor nos vamos. Espera. ¿Quiere? Es que tenemos prisa. ¿Qué prisa? ¿Tu hijo tiene que cenar? Está águeda, ¿no? Y yo tengo que preparar la cena a tu marido. Bueno, si no puede... no puede. Salud. Salud. Espere. Vete a casa. ¿Qué? ¿Sola? Bueno, estás en Madrid, no te vas a perder, ¿no? No, no, sola tú, con ese, Amelia, que estás casada. Venga, hasta allá. Duerme, vete a casa. O sea, nada, ahora voy. En este caso, me podrías contar, cuando viene a tu personaje, ¿cuál fue una de esas características que te entusiasmaba proyectar a la pantalla? Pues, lo curioso del personaje y lo curioso de interpretarlo también es que ella va cambiando mucho a lo largo de toda la historia. Porque, claro, como crece y pasan 40 años, es una mujer que evoluciona profundamente por todo lo que le ocurre, por las experiencias que tiene que vivir, por cómo va cambiando su entorno y por todo el dolor y la pérdida que sufre. Entonces, a mí lo que me gustaba era eso. Ella empieza siendo una joven, ingenua, disfrutona de la vida, divertida y de pronto la vida le vira y se va por otro camino. Y, bueno, a partir de ahí comienza el camino de una mujer diferente, que cada vez va siendo más fría, que cada vez va teniendo, se protege más y era esta evolución lo que me parecía más interesante de hacer. Como dices, pasa una evolución de unos 40 años de su vida. Entonces, ¿cuál fue la fase preferida? A mí me gusta mucho cuando ella... Me encanta el capítulo de Moscú. Cada capítulo está ubicado en un país. Sí, me gusta mucho cómo está retratado todo lo que ocurre ahí, las purgas estalinistas, cómo ella de pronto se da cuenta, asume de manera más consciente, y yo creo que ahí crece, que ahí es como si creciera 10 años de golpe, se da cuenta de la soledad enorme a la que se va a ver sometida. ¿Y cuáles son las consecuencias de sus actos? Yo tuve la oportunidad de ver hasta el capítulo 3 y me quedé como, quiero saber más. Sí, así viendo que alcancé a ver parte de la filmación, de la grabación de ¿Qué pasa en Moscú? Ahora, como dices, tu papel en este caso fue la transición de diferentes etapas, de ser un poquito ingenua a hacerse muy fuerte. En este caso estás haciendo también el papel convencional para en ese entonces, en los 30s, que es lo que también te atrajo de proyectar una fase así. ¿Te refieres al principio de la serie? Porque no es como lo que hizo ella, tomó muchos o varios. Totalmente de acuerdo, sí. Pues yo lo que, claro, eso era lo difícil, era contarlo solo en un capítulo, ¿no? Toda la cantidad de cosas que le ocurren y qué es lo que le rodea, cuál es su vida previa a conocer al personaje de Pierre, cuál ha sido su educación, cuál ha sido sus amistades, su entorno. Y cómo todo eso, ella lo rechaza y se da cuenta de que igual ese no es su lugar. Y yo creo que para eso tienes que ser muy valiente. Porque de pronto es como si volvieras a nacer, pero totalmente solo, ¿no? Y renunciaras a todo lo anterior, abandonaras un hijo, abandonaras toda tu vida pasada para empezar un camino nuevo. Y eso no todo el mundo tiene la valentía de hacerlo. Definitivamente no. Y en tu papel también hablas diferentes lenguas. ¿Qué tan fácil o difícil fue para ti? Porque ya de por sí hablas varios idiomas. Pues mira, el inglés y el francés fue muy fácil porque yo los hablaba, pero el ruso y el alemán que no los hablaba. La verdad es que el ruso me encantó, me gustó muchísimo y el alemán me costó bastante más. Entonces, era muy divertido porque cada día de rodaje venían actores de una nacionalidad diferente. Entonces, había días que en el set se hablaban cinco idiomas. Inglés, húngaro, polaco cuando venían los polacos, o italiano cuando venían los italianos. Y luego español porque había equipo español. Entonces, era muy rico. Todo el día estábamos hablando diferentes lenguas. Entonces, en este caso no está tan lejos de lo presente, ¿no? Que hay tantas lenguas combinadas. Claro, 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 totalmente. Y yo creo que eso lo hace muy, bueno, fue complicado mantener todos los idiomas porque el idioma principal tenía que ser el español, tenía que ser el castellano. Pero claro, como cada capítulo, o sea, ella va viajando por toda Europa, había que mantener que en esos países se hablara el idioma que se habla porque si no perdía todo el realismo. Entonces, ahí hubo un trabajo de hilar muy fino por parte de los guionistas para que esto se justificara, ¿no? Porque en algunos momentos habla el idioma, porque esto se habla en castellano, porque los conocen. Pero bueno, esa lucha que tuvimos para que se pudieran mantener todos los idiomas yo creo que merece la pena porque le da mucha vida. Definitivamente. Y ¿tuviste la oportunidad de trabajar con Julia? A mí, sé que ella fue co-guionista, entonces quizás. Bueno, yo mucho, la verdad, tuve la oportunidad de irme a hablar mucho con ella. Ella apostó mucho por mí y yo quise saber qué había detrás de Julia en este personaje, qué era, dónde estaba ella, ¿no? Y qué era lo que ella realmente quería contar, a ver si todo eso me daba pistas para entender mejor el personaje de Amelia. Qué bien, pues muchas gracias, la gente le va a fascinar. Te digo que tuve la oportunidad de ver tres capítulos y me quedé con más. ¿Qué le va a pasar a mí? Muchas gracias Nancy, un placer, gracias por ti. Igualmente, muchas gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.